Hace nace de años que vivía del Wabby Town que hacía de las nieves y las burbujas Y que le decía de las palabras de las mágicas de Lambo Si hubiéramos nacido para volar, tendríamos hélices en la cabeza o propulsores en la espalda La nueva temporada de Lambo Laceres, sábado a las 3 y media de la tarde, en Leek